Se ha terminado pero para siempre, ¿no? Él me ha dicho que ha llevado 54 años. Antes que él estaban aquí... Su padre y su hermano. Y jubilación viene de júbilo. De júbilo, la alegría. Nada de pena, ¿eh? Venga, venga, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Ahí va, 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 ahí va, ahí va. Y ya adiós, porque ahora ya no lo veo. Ya nos veremos la calle, Manuel. Ya nos veremos la calle. Ya nos veremos la calle. Y ya nos veremos la calle. Ahí va. Ahí va. Francisco, Paco. Y mi mueta aquí conmigo, estaba en el coloio. Isabel la Católica, con 13 años, le llamaba al recreo el Catorcito Papa. Y de ahí me la cancela. Es que las papas de Bonilla son las papas de Bonilla. No, le hice un replante, ella me gustó. El otro día, bueno, lo sabía, ¿no? Tú sabes lo guapo que yo estoy aquí. Tú sabes lo guapo que yo estoy aquí. Hace seis o siete meses. ¿Eh? Cobrino. Hace seis o siete meses. No, No.